Así manifestaban su alegría cerca de 100 aficionados del Flamingo, quienes recibieron al medio punta argentino Darío Conca en el aeropuerto internacional Tom Jovín de Río de Janeiro. Conca llega al club carioca en calidad de cedido por el Shanghai Zip chino y vuelve a Brasil, en donde ya había jugado cuatro temporadas y media con el Fluminense y una más con el Vasco da Gama. Hemos venido a recibir al argentino Conca, que fue un ídolo de nuestro rival el Fluminense y ahora está cambiando la camiseta para jugar con nuestro equipo el Flamingo. Es un excelente jugador. El futbolista aterrizó en un vuelo procedente de Miami, donde se encontraba recuperándose de una cirugía a la que se sometió a finales de agosto pasado, tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Está lesionado, va a tardar en recuperarse, pero estamos confiados. La afición cree en él, creemos mucho en Conca. Y entre los aficionados, un deseo generalizado para la próxima temporada, ser campeones de la Libertadores. Vamos a ganar todo, vamos a ser campeones de la Libertadores y celebrarlo con esta afición maravillosa. Decenas de flamenguistas se congregaron desde las siete de la mañana hora local, más de una hora antes de que aterrizara el avión en el que llegó el jugador. Animados, cantaban en la zona de llegada de vuelos internacionales, ni Messi ni Cristiano. Este año, Conca.